Caimama 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 Ande kokaimama Mwade nkaimama Piala nion ande kokaimama Piyekike on ande kokaimama Si po kujungi E wadai kayaimama Si karno mamma Duhyeuki Haraypo nobelti Wapuyo binati Sanu ansi evi E wadai kayaimama Oh wadai kayaimama Pai hande kokaimama Wadai kayaimama Wadai kayaimama Mwoyenime me kota Wadai kayaimama Mwoyendini Pampa kota Wadai kayaimama Mwoyen lleva ali Wadai kayaimama Pupeuheti Walay kayaimama Polu bikena jali Wadai kayaimama Voyalte y vayna que vada y que hay mamá Mojo que múni gordo vada y que hay mamá Mojo que vengu gordo vada y que hay mamá Mojo que múni gordo vada y que hay mamá Mojo que múni gordo vada y que hay mamá Caí mamá, Caí mamá, Caí mamá, Caí mamá Andejo a Caí mamá, Mojo que múni gordo vada y que hay mamá Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Mi marido tá co-coto, mi hico tá co-coto Y en na'camo' beben, vivo na'camo' de go-to Mi eti alla'cuyara, Ana di kio' alla'cuyara Mama, kai kai mama, mame kai mama ¡Suscríbete al canal!